¡Buenas a todos! Hoy quiero hacer un vídeo por todos los sucesos y reacciones de la izquierda sobre la derrota, que es el partido más votado y ha doblado los resultados, bueno, los resultados, los representantes, de Le Pen. Y, bueno, habéis visto un montón de gente blanca, complejada, alegrarse muchísimo de que han parado a la extrema derecha, como si la extrema derecha hubiera estado en el poder en Francia. Lo que ha estado en el poder en Francia han sido los liberales de Macron, que se han dado un abrazo con los trotskistas neusegundos de Melenchon y, de paso, también con el Partido Socialista de Francia, el Partido Comunista de Francia y todos los grupos políticos de la pseudoizquierda, de esta nueva izquierda, que se han unido con los liberales y con la derecha para frenar algo que ni siquiera ha llegado al poder. Pero ellos se montan su película y podemos ver a un montón de blancos acomplejados que están apoyando la destrucción de Francia, alegrarse y festejar. Bueno, hemos visto imágenes verdaderamente espeluznantes en las cuales había los Antifa con banderas gigantes de Francia poniendo Francia es de los inmigrantes. Francia será de los franceses, idiotas, que sois idiotas, que son los que han construido el país, no gente que acaba de venir de fuera. O sea, este nivel de indigencia mental llega a esta gente que sigue esta moda ridícula de lo Antifa. Luego, además, hemos visto también imágenes de un montón de gente festejando la derrota de LPN porque la victoria de Melenchon no la estaba celebrando a nadie. De hecho, ha salido como un balcón y no había ni 200 personas y todos blancos. Y hemos visto un montón de argelinos, había miles de personas, pero había un montón de argelinos concentrados con banderas de su país, no había ni una bandera de Francia, celebrando el resultado de las elecciones. Creo que eso ya os da que pensar de que esa gente obviamente no es francesa y no debería de estar ni siquiera en Francia. Y habrá gente que diga, no, pero el colonialismo es que se aguanten por lo que hicieron ellos. Ya, pero es que los ricos, que son los hijos de los que fomentaron ese colonialismo, viven en barrios donde no hay inmigrantes. O sea, quienes se comen a toda esta gente, toda esta degradación de los barrios, son los trabajadores, que son los mismos que también estaban subyugados y también sufrían a esa élite en la época del colonialismo. Entonces no puede ser que porque en el pasado se hiciera algo mal, y además un grupo muy concreto, tengan que pagar justos por pecadores. No es lo normal, no es aceptable, no es aceptable. Y llegamos a estas posiciones en las cuales solo puedes apoyar un cambio si eres blanco y racista. Y aquí tenemos uno de estas personas que va a hablar muy claro sobre lo que ha pasado. Aquí lo tenemos. Este señor negro va a hablar sobre lo que le parecen las elecciones y lo que le parece la reacción. Como, claro, la agrupación nacional odia a todos los inmigrantes y quiere expulsarlos a todos. Debe ser que quiere expulsar también a Vardella, que también tiene origen inmigrante. Están Fonsi Loaiza y todos los mamporreros del régimen aquí y allí ya ni os digo. De hecho, el que se sepa esto es fruto de una investigación de una revista francesa que se llama Unique África o algo así, que creo que ese es el nombre. Yo también mi francés, no os podéis imaginar. Pero hicieron una investigación y descubrieron que un bisabuelo, un bisabuelo de Vardella era argelino. Es decir, sería un octavo de argelino él. Me parece ridículo que estén investigando este tipo de cosas porque él étnicamente es francés, incluso a nivel de sangre, imaginarlo, que ya obviamente es ultramayoritariamente francés. Entonces es verdaderamente ridículo que estén buscándole las vueltas con esto. Y creo que haya tenido esta cuestión, impacto cero, demuestra que la agrupación nacional no es una organización que fomente el racismo ni nada por el estilo, ni la pureza racial, ni nada por el estilo. Es verdaderamente ridículo. Aquí podemos ver a un señor que, a diferencia de estos blancos acomplejados, tiene claras las cosas. Los hombres... Oh, qué la rage. Ustedes una banda de hipócritas. Ustedes una banda de hipócritas. Los franceses, ustedes les gusta bien comer la mierda. Franchamente. Sois diciendo... Francamente, está muy enfadado este señor. Este señor que obviamente es de origen migrante, es de segunda generación, tercera, pero él tiene muy claras las cosas. Ocratia. No hay democracia en Francia. Yo me digo... El francés quiere bien estar en dificultad. El francés quiere bien se aplaudir. Y al momento en que debe hacer el buen choix, pacta con el diablo. Directamente, a lo que ha pasado en estas elecciones, lo llama el pacto con el diablo. ¿Quién es el diablo? Es Melenchón, sí. No podía ser de otra manera. El diablo es Melenchón. ¿Vos pensáis que Melenchón va hacer algo para nosotros? ¿Vos pensáis que Melenchón le ama a los policías? ¿Vos pensáis que Melenchón va hacer algo para las placas de prisión? ¿Vos pensáis que Melenchón va hacer algo para los extranjeros? Ah sí. Él va nos en meter más. ¿Crees que ahora algo para los extranjeros? Sí. Nos enviará más. Nos será más en inseguridad. Yo estoy de Nantes. ¿Ves? Es una persona que es de origen migrante, pero él se siente francés y él está en contra de que vengan más inmigrantes a segregarse y a crear más problemas. Porque él prima ser francés a su color de piel, o el supuesto origen de su color de piel. Vos allez voir la ville de Nantes. Déjà avec tout ce qui se passe là, c'est chaud. Su population carcéral, 200%. Vos allez voir dans quelques mois. Ce sera open bar. Il ne faudra pas se plaindre. Il ne faut pas faire des TikToks comme quoi. Je ne comprends pas. Es que comme odio a los portavoces racializados que hacen TikToks. Yo comparto con este hombre mi odio hacia ellos. Rips là, pourquoi on a violé celle là, pourquoi on a tué celui là. Fait pas ça. Fermez vos bouches. Il ne faut plus grand silence. Parce que vous avez décidé de les mettre en place, ils vont être en place. Une seule chose que j'espère, c'est... ¿Ves? Y él mismo, dice que le único que espera es salir de Francia lo más rápido posible. Porque se ha convertido en un sitio en el que no se puede vivir. Y le está diciendo una persona que es inmigrante o de origen migrante. Más claro, imposible. Me barrer au plus vite de la France. Me barrer de ce pays. Parce que je n'ai jamais vu des gens qui n'ont pas de cerveau. Creo que está bastante claro que incluso la propia gente inmigrante se da cuenta de que no se puede vivir ya en Francia. Y que esto va a ir a peor. Es que la propia gente inmigrante trabajadora que sí quiere integrarse y asimilarse son los que se van a ir y se van a quedar los lúmpenes. Los que viven de paguitas, los que se dedican a robar y violar y los que se dedican a segregar y a intentar implantarnos las haría. Esa es la gente que se va a quedar en Francia. Y la gente, como este señor que quiere una Francia mejor y que quiere vivir bien aquí, se va a tener que ir. Y es que se va a dar el caso de que vamos a tener a gente peor aquí que en la calle y en los países de origen. A mí gente, cuando me habla de Marruecos, me dice pero es que lo que tenéis allí de Marruecos es lo peor de Marruecos. Me lo dicen Marroquíes. Entonces esto, ya es hora de ponerle coto y ya es hora de que termine de haber una reacción fuerte contra todas estas imposiciones. Y el principal problema que tenemos es la idiotez de los autóctonos. El buen rollismo, los discursos melodramáticos. A mí hoy mismamente en el directo de ayer he estado mirando comentarios y había varios, no voy a decir bastantes porque bastantes tampoco, pero había varios, diciendo que a los franceses que les den, que ellos hicieron mucho daño en África con el colonialismo y que ahora tienen que sufrir esto. Pues yo creo que con esa visión lo que vamos a ir es a una guerra porque va a haber gente que no nos va a dar la gana de admitir esto. Porque nosotros no tenemos la culpa de lo que la élite del país hizo en otros países. Y sí estoy a favor de que hay que ayudar a esos países a desarrollarse, pero no a costa de destruir los nuestros ni a costa de mantener estas políticas de sustitución entonces esta gente que está así pues que se aguanten al final habrá una guerra y se solucionará de otra manera y entonces llorarán como dice este chico llorarán en silencio lo peor es que no llorarán en silencio darán un coñazo fuera de lo normal y luego dirá no, no qué horror en la guerra ya pero es que tú la estás fomentando con tus posiciones de mierda y perdonadme que hable así que no es sostenible esto que no es sostenible que vamos hacia un conflicto grave y está la izquierda no, estamos teniendo grandes éxitos evitando que nadie tome medidas vamos a ir a una guerra luego quién va a luchar en esa guerra la izquierda progre de verdad que le da eco ansiedad a salir al supermercado esta gente va a desaparecer los melenchón de turno van a desaparecer de nuestras sociedades y o ganamos los patriotas o ganan en este caso los islamistas pero es que no va a haber otra opción a largo plazo no va a haber otra opción los melenchón de turno están en un pasar van a terminar desapareciendo aunque mañana gobiernen en Francia van a terminar desapareciendo lo malo es como arrastren a la sociedad en su conjunto con ellos ese es el problema de verdad no hay nada que me repugne más que estos quintacolumnistas que estos colaboracionistas es que hasta la gente inmigrante se da cuenta pero ellos siguen lobotomizados con su ideología ridícula y así nos va así nos va en Europa en Europa del Este donde se toman medidas pues parece otro continente que la Europa más occidental estamos a la sopa boba esperando y fomentando las condiciones para nuestra propia destrucción decadencia y degeneración absoluta de la sociedad y bueno señores espero que os haya gustado este vídeo me lo dejáis en los comentarios y si sois el típico de el colonialismo es horrible ya habéis sido vosotros mira cállate por favor cállate y vete a otro canal por ejemplo al de público a hablar de que bueno que nos tenemos que destruir y de paso dile a Ana Pardo de Vera que aprenda a comunicar mejor porque es malísima es malísima y no voy a decir nada más porque me denuncia los vídeos decir que alguien es malo en su desempeño profesional no es insultar a nadie ni es delito de odio ni nada por el estilo y luego Pau coge el libro en un segundo que no lo tengo aquí así que vamos a hacernos un poco de publicidad de por qué lo veo el voto a la derecha vaya tiene bastante que ver con lo que estás diciendo Roberto la deriva social a la izquierda señores este libro analizo por qué pasa todo esto analizo especialmente a la izquierda y lo tenéis disponible ahí en la descripción en Amazon o en cualquier librería porque gracias a todo el trabajo bueno que hemos hecho está en una edición grande y está en todos sitios qué gran edición señores un abrazo y como digo siempre a seguir dando guerra y diréis ¿qué hace aquí Pau? vamos a grabar otras cosas y estaba ahí siempre estoy siempre estoy siempre estoy pues aquí estaba un abrazo a todos entonces nos vemos si no no nos vemos en la próxima aquí Gracias por ver el video.